Lo que hay que destacar es que las zonas que ha habido estos rebrotes se encuentran al sur de la provincia, por lo cual lejos aquí de la comarca del Sogarve, aunque cuando vienes de fuera eso no lo sitúas muy en el mapa y piensas que todo Huesca es igual, pero yo creo que poco a poco la gente es consciente de la situación y ese miedo inicial que ha habido por culpa de los rebrotes y de las noticias que han salido a nivel nacional de la provincia de Huesca, creo que poco a poco se ha ido minimizando y aunque ha habido alguna cancelación por ese miedo, yo creo que poco a poco vamos a coger la onda que llevábamos, que es una onda muy buena, porque este verano se prevé un verano muy potente turísticamente hablando en esta comarca, siento que somos una comarca muy ligada a la naturaleza, con mucho espacio verde y posibilidades de realizar y de estar en contacto con la naturaleza, lo que nos ayuda a que seamos un destino elegido por los turistas este verano. Yo sé de muchos establecimientos que casi van a colgar el cartel de completos durante algunos días del verano, con lo cual es una muy buena señal y creo que estamos en una zona muy tranquila sanitariamente y que eso da también una paz y una relajación a los clientes que vienen para que puedan estar disfrutando en plena naturaleza sin tener que tener esas aglomeraciones de personas y ese contacto visto con otras personas a lo mejor que puedan ocurrir en poblaciones tan grandes como puedan ser la ciudad de Madrid o de Barcelona. Aquí hay que tener en cuenta que estamos ya en el norte, en los Pirineos, muy lejos de la zona sur de la provincia. Afortunadamente no hemos vivido esa situación y la verdad es que la dispersión poblacional y la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos en este ámbito, pues es muy difícil que al final que ese contacto sea cierto. Por lo cual, pues invitamos a que la gente venga a disfrutar de las montañas y del Pirineo y de la Comarca del Sobrero porque es un lugar idílico y como digo sanitariamente, pues también es un lugar muy seguro y que no va a tener ningún inconveniente poder disfrutar aquí de sus vacaciones.